Una vez que se da la confirmación, viaje a Europa, gira previa, leíamos una anécdota de la primera vez que viajás en avión a Europa, que era todo por imitación, que ibas con una chica al lado, y que si ella tenía miedo, vos tenías miedo, que si ella simulaba tranquilidad. Bueno, ¿cómo fue esta vez? Porque digo, te ibas con Mundial. ¿Qué vivías en ese avión rumbo a Europa? Me imagino que la cabeza te debe haber ido a mil. Me acuerdo de eso de la chica, me acuerdo de gente leyendo el diario, que se movían así, pero siguen leyendo el diario, por eso mantiene la cama. En este viaje, viajábamos en primera, y había un millón de botones, el asiento le hacía masaje. Yo me pasé todo el viaje tocando los botones, que se reclinaba así con botones, y después, bueno, un masaje que era muy fuerte en la espalda, y otro que era más o menos. Entonces, en el viaje iba así maravillado con todo, y bueno, casi no pude dormir, pero, pero fue divertido, iba al lado del Chapo Unosioni, así que, también iba mirando luego a él, a ver que hacía él, re normal, hizo así, se acomodó, vio algo en la tele, y nada, y se acostó a dormir, muy acostumbrado, me parece. Y además el Chapo, tu ídolo. Si, 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 de Santa Fe también, así que, me encanta que sea, lo áspero que es, me encanta, me encanta. Así que iba al lado, mirándolo también, no quería perder segundo, también, como en Divagar, que quería, miramos a ellos, porque decía, era una oportunidad única, y quiero mirarlos, quiero estar con ellos, quiero compartir un momento con ellos. A ver si, inclusive ahí estaba en el avión, trataba de compartir con el Chapo, aunque el Chapo nunca se enteró que yo estaba en el avión, pero no importa. Y eras de tratar de absorber, aunque sea, esas cuestiones de cómo se comportan arriba de un avión, de cómo tratan a una azafata o a un jefe de a bordo, de cómo llegan a un aeropuerto, tratabas de captar cada movimiento de ellos? Sí, sí, pero era muy difícil, porque vos vas asombrado también con ellos, entonces ibas caminando y decías, ahí está, ahí está, ahí está la Escola, ahí está el Chapo, y yo voy con ellos, pero sí, ellos siempre muy correctos, en todo sentido, y bueno, yo trataba de hacer lo mismo, pero era muy difícil, ellos tenían una elegancia, el caminar que yo no podía imitar, pero bueno, también no importa.